...de este primer festival de organizaciones de Barra del Colorado y de la Iniciativa Interuniversitaria de Desarrollo Regional Empoderamiento de los Grupos Comunales de Barra del Colorado le damos la más cordial bienvenida a la tertulia Redes Comunales en el Desarrollo Local Esta actividad se enmarca dentro del festival y el propósito de la misma es tener un espacio de reflexión en este caso vamos a tenerlo sobre las redes comunales y la importancia Pedimos las disculpas del caso por los atrasos y además dentro de la agenda contamos con el señor Nolan Chavarría que por cuestiones de fuerza mayor él no pudo acompañarnos pero sí estaba en la disponibilidad de venir el día de hoy pero se presentó algo de última hora y no nos puede acompañar como pueden ver en el programa pues vamos a tener primero el espacio de las conferencias y después de ello vamos a tener un espacio donde ustedes pueden realizar sus consultas o comentarios entonces les vamos a solicitar que por favor mantengamos el respeto debido y vamos a escuchar a los panelistas y después ustedes van a tener el espacio para que puedan hacer preguntas o comentarios respecto a la temática El día de hoy la compañera Chile Alarcón va a ser la moderadora de este espacio y luego nos van a apoyar lo que es la compañera Lady Alpizar y Diego con lo que es las conclusiones sobre este foro Tenga muy buenas tardes, es un honor para la iniciativa de empoderamiento de los grupos comunales de Barrio El Colorado presentar este foro en un primer momento vamos a tener al compañero Héctor Ferlini Salazar él es director del periódico Surcos coordinador de encuentros de confluencia popular promotor de observatorios populares y es profesor de la Universidad de Costa Rica Buenas tardes, es un gusto poder participar con ustedes es un gusto realmente estar aquí en este bello lugar y que es muy significativo no solamente por ser el primer festival que esta comunidad realiza sino también porque es muy evidente que es una comunidad organizada que está trabajando y que desde hace mucho tiempo viene en un proceso de desarrollo como sabemos el programa que se lleva adelante y que da vida a este primer festival se llama Iniciativa de Empoderamiento de los Grupos Comunales de Barrio El Colorado y es importante poner atención al significado de las palabras es decir, no significan cualquier cosa, realmente tienen una importancia grande habla de iniciativas de empoderamiento de los grupos comunales de Barrio El Colorado es decir, hay una palabra ahí importante, una palabra clave que es empoderamiento y nos habla también de que el objetivo de este esfuerzo es la consolidación de redes comunales para el desarrollo local es decir, estamos buscando de qué manera consolidar redes que permitan o aseguren el desarrollo local evidentemente, hay por lo tanto un propósito de las organizaciones participantes de las personas que participan y también de las instituciones que acompañan en el caso de las universidades públicas por lograr el desarrollo local pero se establece en el objetivo que ese desarrollo local será posible en tanto se puedan lograr redes comunales empoderamiento es una palabra que evidentemente nos remite al concepto de poder empoderarse, tomar poder, verdad es decir, es muy claro de alguna manera la palabra pero es muy probable también que no estemos familiarizados con esa palabra empoderamiento es decir, nos interesa que haya poder poder de parte de quién habría que hacer un breve repaso por algunos conceptos importantes para poder ubicarnos antes de pasar a profundizar en el tema en primer lugar, tener presente de manera muy rápida que nuestra sociedad se desarrolla con una dinámica basada en cuatro dinámicas o dimensiones una es la dimensión económica que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades cómo atendemos las necesidades de diversos tipos que tenemos en nuestra vida una segunda dimensión relacionada con la dimensión social que es la forma como nos organizamos en la sociedad para atender esas mismas necesidades pueden ser necesidades materiales pueden ser necesidades espirituales o pueden ser necesidades emocionales y de esa manera la sociedad por el transcurso de su historia ha ido creando, por ejemplo, iglesias como la que estamos hoy que nos brinda el espacio para reunirnos para atender una necesidad espiritual pero también hay necesidades emocionales como el cariño, el afecto y tenemos, o la sociedad ha construido a la familia por ejemplo, como una forma de atender esa necesidad emocional pero también hay necesidades materiales como podría ser la educación o la salud y la sociedad ha construido las escuelas las clínicas, los hospitales para poder atender esas necesidades también de carácter material pero también hay una dimensión política que tiene que ver precisamente con el ejercicio del poder y la palabra que hacíamos referencia la palabra de empoderamiento evidentemente está vinculada a esta dimensión la dimensión del poder y el poder es algo que se ejerce permanentemente y que muchas veces el poder lo vemos vinculado al gobierno básicamente pero la realidad es que el poder está presente en cada momento de la vida de las personas es decir, hay poder o ejercicio del poder en la pareja hay poder o ejercicio del poder en la familia hay poder o ejercicio del poder en un equipo de fútbol en una iglesia, en una comunidad en una empresa de alguna manera se ejerce el poder de qué manera se ejerce el poder es lo que nos interesa descubrir en el caso particular de cada persona para saber cómo se ejerce el poder en su vida cotidiana ejerce el poder la persona o ejercen el poder sobre ella y por último está la dimensión cultural que viene a ser como una especie de síntesis de la vivencia en el resto de las dimensiones es decir, tenemos una dimensión cultural y vamos formando costumbres, tradiciones una visión del mundo o que llamamos también cosmovisión vamos construyendo valores el valor por ejemplo del respeto el valor de la solidaridad el valor de la honestidad o cualquier otro valor lo construimos en tanto vivimos distintos momentos en nuestra vida entonces empoderamiento queremos construir un empoderamiento de los grupos comunales en Barra del Colorado está vinculado al poder queremos construir un poder hay una dimensión política por lo tanto que está presente en este objetivo que ha definido este grupo de organizaciones este grupo de personas en alianza en este caso con universidades hay una dimensión política evidentemente pero esa dimensión política o ese ejercicio del poder se da en tanto ustedes puedan lograr construir una estructura para cada una de las otras dimensiones cómo se da la dimensión económica cómo se satisfacen las necesidades en Barra del Colorado la salud, la educación el transporte la alimentación cómo se da la satisfacción de necesidades también en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual esa dimensión política no depende solamente de nuestra voluntad no es porque digamos vamos a empoderarnos y ya está hecho todo depende también de otras voluntades o influencias que condicionan la dimensión política de cada persona o comunidad es decir la decisión de la gente de Barra del Colorado por empoderarse no depende únicamente de la decisión que han tomado por lograr ese proceso depende también de la voluntad o de la dinámica que puedan construir otras fuerzas que podrían querer que no se empoderen es decir existen fuerzas que a lo mejor quisieran que Barra del Colorado no se dé un proceso de empoderamiento habría que preguntarse cuáles son esas otras fuerzas si existen y cómo podemos construir un proceso de empoderamiento es decir cómo se construye ese proceso de empoderamiento es simplemente por decirlo simplemente porque lo queremos hacer y porque lo anotamos en un documento cuáles son los pasos que podemos seguir para ganar la partida a las voluntades que no desean que el empoderamiento de las personas y las comunidades se den en caso de que consideremos que podrían haber personas u otras fuerzas que no quieren que ese proceso de empoderamiento se dé vamos a pasar a la siguiente presentación si quieren cerramos esa o bueno en esa participación ciudadana ajá avanzando en ese concepto cómo logramos que se dé la participación ciudadana porque si en última instancia estamos hablando de un proceso de empoderamiento estamos hablando de que las comunidades y las organizaciones de barrio del colorado van a vivir un proceso de empoderamiento estamos hablando de participación ciudadana y democracia local empecemos por la constitución política la constitución política compañeras y compañeros fue modificada hace 10 años y casi nadie se dio cuenta y es muy significativo que casi nadie se haya dado cuenta en julio del 2013 se publicó la reforma después de que cumplió las dos legislaturas que se requieren para que una reforma constitucional se produzca y hoy la constitución política en su artículo 9 dice que el gobierno de la república es popular veamos muy bien las palabras y lo que significan dice que el gobierno de la república es popular representativo participativo alternativo y responsable lo ejerce quien lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí el legislativo el ejecutivo y el judicial que significado tiene que diga que el poder lo ejerce el pueblo que significado tiene que diga que el poder es un gobierno popular y que se haya modificado porque antes del 2003 decía que era un gobierno representativo es decir elegíamos a nuestros representantes para ir al gobierno local la municipalidad a la asamblea legislativa o al poder ejecutivo pero hoy se modificó y dice que es participativo además de representativo pero que significa democracia participativa es simplemente un texto que está ahí en la constitución política o debe tener algún valor real en la vida de las personas y de las comunidades es una forma de ejercicio del poder que supera la democracia representativa o delegativa es decir esa reforma es una reforma muy significativa que según contaba doña Cristina Rojas que fue la persona que le correspondió redactar esa reforma pasó sin pena ni gloria y pareciera que incluso muchas personas en la asamblea legislativa ni se dieron cuenta los diputados y diputadas lo que estaban aprobando cuando aprobaron la primera legislatura cuando ya se aprobó la segunda legislatura ya costó más la negociación para lograr que esa reforma se diera habría que preguntarse también si es lo mismo democracia participativa y participación aquí estamos participando aquí hay gente participando en la mañana participamos en las actividades que hubo en la inauguración del festival pero una cosa la participación y otra cosa la democracia participativa ¿cuál es la motivación para hablar de participación? podrían haber varias motivaciones muchas veces la participación puede querer garantizar los derechos del pueblo eso sería lo legítimo eso sería lo correcto pero también podría mejorar la imagen de gobernantes y podría ser que en algún momento un gobernante o una gobernante convoque una participación para mejorar su imagen hacer propaganda y dar a entender que están dando realmente participación a la gente pero que lo que se acuerde en foros en debates lo que se acuerde en ciertos espacios de participación finalmente no se conviertan en ninguna ley ni se conviertan en ningún mandato para el ejercicio del poder entonces podría haber una tercera posibilidad que es dirimir disputas entre fuerzas por ejemplo en la península Nicoya hay fuerzas que se disputan un criterio y es si en primer lugar la península Nicoya debe pasar a ser un cantón en la medida que se pasa a ser un cantón tendrían una municipalidad propia y lo que se genere como impuestos en la península Nicoya lo administraría directamente la península Nicoya pero hay fuerzas en Punta Arenas que no les interesa que eso ocurra porque se les escapan muchos impuestos entonces muchas fuerzas importantes que están ahí sobre todo económicas en Punta Arenas no quieren que se pueda crear el cantón de la península Nicoya porque perderían esos impuestos y muchos de los negocios que actualmente hacen y una cuarta posibilidad es neutralizar descontento simplemente se le dice a la gente si vamos a hacer un espacio de participación pero en realidad no se queda realmente en algo concreto sino que es simplemente una apariencia ¿qué derechos da la democracia participativa? en primer lugar opinar para decidir es decir no solamente el derecho a hablar a decir algo sino que debería ser el derecho realmente de tomar decisiones si no no sería democracia participativa si la constitución dice que somos un poder popular que el gobierno lo ejerce el pueblo pues deberíamos tener derecho a tomar decisiones segundo gestionar o ejecutar las decisiones lo cual significa que la comunidad debería poder participar en la gestión de las decisiones que toma es decir cómo se da el desarrollo de Barra del Colorado cómo se da el desarrollo de todo el cantón de todo el distrito cómo se da la posibilidad realmente de que haya aquí un EBAIS que funcione todos los días de la semana con todos los especialistas y con todo el equipo necesario para que la gente de Barra del Colorado tenga la atención que merece como cualquier persona en el territorio nacional porque una persona en San José si tiene múltiples posibilidades de atender su salud un domingo en la noche y porque en Barra del Colorado a cierta hora del viernes ya esa posibilidad se esfuma hasta cierta hora del día lunes entonces gestionar o ejecutar esa posibilidad controlar que las políticas públicas se lleven adelante de la mejor manera y estamos un grupo de personas del movimiento social impulsando un referendo para crear comisiones de control de las actividades del gobierno en diferentes municipalidades ministerios etcétera y por último la democracia participativa debería implicar también la posibilidad de modificar las políticas públicas es decir lo que se está haciendo en un espacio determinado debería poderse modificar una quinta interrogante que nos podemos hacer en torno al tema de la democracia participativa es que se requiere para que haya democracia participativa y hay básicamente tres condiciones importantes primero que haya conciencia que la gente sepa que hay una constitución política que existe y que hay un artículo 9 que nos da el poder de decir que somos una democracia participativa sino para que está escrito ahí en la ley superior del país en la constitución política entonces se requiere esa conciencia y esa conciencia si no está hay que ir a crearla hay que ir a explicar esto con palabras sencillas al resto de la gente para que la gente sepa lo que dice nuestra constitución y el derecho que tenemos pero se requiere también un desarrollo organizacional es decir en este caso por ejemplo que las organizaciones de Barra del Colorado tengan la capacidad de convocar de reunir a la gente de visitar casa por casa si es necesario para explicar los temas que interesan como el tema de la educación el tema de la salud lo que dice la constitución política y poder generar un compromiso que es la tercera condición un compromiso que permita realmente que la gente no diga solamente tengo conciencia que tengo un derecho sino que se comprometa a hacerlo realidad que se comprometa a tomar acciones y por ejemplo el tema de Levi's que acabo de mencionar significa que hay una conciencia de que eso es una situación que no debe ser que no funciona como debería funcionar y eso es el caso de Barra del Colorado pero veamos una comunidad hermana de Limón como la comunidad de San Rafael de Pandora donde Levi's abre únicamente los miércoles y el resto de los días de la semana no hay derecho a enfermarse porque si no la persona tiene que salir en un pick up o en un carro pagar 3 mil colones para entrar y salir ir al bus en el puente de Pandora de Pandora trasladarse a Valle de Estrella o trasladarse a Limón Centro para ser atendida y luego regresar para allá pagando el mismo costo ¿por qué razón ocurre eso en una comunidad como San Rafael de Pandora donde hay 3 mil habitantes que también tienen derecho a la salud? ¿fomentan esas 3 condiciones todas las personas que hablan de participación? es decir ¿toda la gente que habla de participación fomenta la conciencia fomenta el compromiso fomenta el desarrollo organizacional o no lo hacen? simplemente se llenan la boca muchas veces hablando de participación y democracia pero no fomentan realmente esas 3 condiciones y si nos permite la respuesta a esta pregunta de la participación aclarar el tema de la pregunta 3 cuando se preguntaba ¿cuál es la motivación para que se promueva la participación? es simplemente garantizar derechos es realmente lograr que la gente participe y haga efectiva la constitución política es mejorar la imagen de gobernantes dirimir disputas o neutralizar descontentos y una última pregunta que me parece importante hacernos en relación con el tema de la democracia participativa garantizada en la constitución política es si se resuelva la democracia participativa con una reglamentación con un decreto o si es suficiente que esté simplemente en la constitución política o si no es si no alcanza con eso es decir el hecho que esté ahí no es suficiente hay que hacer la realidad y para finalizar con esta reflexión la propuesta la propuesta es que necesitamos desarrollar como organizaciones sociales como personas que son comprometidas como las que están aquí presentes que han llevado adelante este festival una fuerza social transformadora ante la situación de crisis y deterioro que tenemos es decir si un EBAI no funciona como debe funcionar pues nos muestra que de alguna manera hay una situación de crisis y que por lo tanto los derechos del pueblo no se están llevando a cabo como debe ser las comunidades luchan Barra del Colorado lucha otra gente lucha en otros lugares del país eso es cuestión de de poner atención a las informaciones y las comunidades los sectores populares que son afectados por la crisis directamente esa esa lucha no parte de cero es decir hay una experiencia organizacional y hay una conciencia también la gente en Costa Rica tiene una conciencia decía doña Miriam Zamora una señora que respeto mucho una señora de más de 80 años luchadora que anda en todos los procesos de lucha que ella puede a pesar de su edad decía que en Costa Rica hay escuelas para aprender a manejar si usted necesita aprender a manejar va a una escuela para aprender a manejar hay escuelas para aprender a coser o para aprender a soldar o para muchas cosas o hay escuelas para aprender a leer y escribir y decía que en Costa Rica también tenemos una escuela de solidaridad decía doña Miriam Zamora porque decía cuando yo pago mi cuota del seguro social sé que la estoy pagando y sé que tal vez ese mes no me enfermo pero otra persona se enferma y neta que le operen el corazón y aunque cueste mucho dinero la van a operar porque yo fui solidaria con mi cuota aunque no la ocupe ese mes entonces decía doña Miriam eso es una escuela de solidaridad entonces el pueblo en Costa Rica producto de una un logro que hubo en los años 40 del siglo pasado que conocemos como las garantías sociales y que no son producto únicamente de gente inteligente que las impulsó sino que es producto de un acumulado que viene desde el siglo XIX con distintas luchas de la gente por mejoras en la salud y otras luchas llegó a conformarse una situación de acumulación de fuerzas que produjo en los años 40 del siglo XX el tema de lo que conocemos hoy como la caja costarricense del seguro social la creación de la educación superior pública el código de trabajo y otras garantías que tenemos sin embargo hay una situación en nuestra sociedad que neutraliza esa experiencia de lucha y esa conciencia esa experiencia de lucha que ustedes han vivido aquí tienen una asociación de desarrollo comunal tienen un comité de salud tienen un gobierno estudiantil tienen una serie de organizaciones que muestran que hay una experiencia organizacional sin embargo hay situaciones que generan elementos negativos como la pasividad como el conformismo como la indivisibilidad individualismo y ese individualismo ese conformismo no es porque lo traemos en la sangre cuando nacemos de la misma forma que una persona no es honesta porque su papá o su mamá son personas honestas y lo traen a sangre no es así como funciona verdad o porque pasó por un lugar y estaban dando una charla sobre la honestidad y la persona se hizo honesta o se leyó un libro sobre honestidad sino que la persona construye su honestidad a partir de una vivencia en la familia en la comunidad en distintos espacios de la misma forma ese individualismo ese conformismo no se da simplemente porque así somos los ticos ese conformismo lo alimenta un sistema y por ejemplo el consumismo que está presente y tener 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 yo 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 mientras yo resuelva mi situación los demás no me importan requiere realmente un trabajo de las organizaciones sociales como las que tenemos aquí en Barra del Colorado para construir una cultura de participación una cultura de toma de decisiones una cultura de democracia participativa y también hay una dependencia económica que genera un temor porque la persona que no tiene un capital que no tiene una empresa que no tiene recursos suficientes de índole financiera depende de lo que trabaja cada día y esa dependencia genera una inestabilidad emocional que es la base principal para que se genere el miedo o el temor para atender determinadas situaciones en la sociedad y tenemos en este momento en el mundo una contradicción importante entre la muerte y la vida la muerte representada por la destrucción del planeta por las guerras representada por la destrucción del sistema de seguridad social representada porque la educación va perdiendo cada vez mayor presencia en la vida nacional en su calidad y en su cobertura verso la vida que es lo que queremos todas las comunidades y la gente lucha por la vida lucha por la vida lucha por la seguridad social lucha por la salud lucha por la educación de calidad cuando lucha por la educación de calidad lucha por un mundo laboral la gente joven y la gente adulta también que está estudiando lucha por un mundo laboral a luchar por su educación habría que preguntarse la gente joven cuál es el mercado laboral al que pueden acceder cuando se gradúen en cualquier carrera que se gradúen si logran avanzar o en un colegio técnico o lo que sea cuál es el mercado laboral qué le garantiza qué salario qué pensión y la lucha también es por el agua y otras situaciones similares pero hay una situación de clientelismo que está presente en nuestra sociedad y nos acostumbramos a recibir determinados beneficios a cambio de seguir favoreciendo un determinado sistema político que muchas veces también se reproduce y se da en nuestras organizaciones sociales entonces el sistema político basado en clientelismo es un sistema que se orienta a anular la dignidad es decir que la persona sienta que no es digna para tener derechos y depende necesariamente de que el Estado le entregue ciertas cosas que en realidad son derechos ellos nos obligan a generar rupturas culturales es decir cómo logra una persona tomar conciencia cómo se logra que una persona deje de ser conformista deje de ser pasiva que una persona realmente participe que no sea individualista que se una con el grupo de organizaciones de cualquiera de las organizaciones presentes en la comunidad hay que lograr rupturas culturales es decir no es simplemente hablar y hablar y hablar sino que hay que lograr procesos que permitan asegurar esas rupturas culturales para lograr ese empoderamiento que habla el objetivo del festival y que habla el objetivo del proceso que ustedes están junto con las universidades públicas si queremos un proceso de empoderamiento requiere necesariamente que haya una ruptura cultural para que la gente empiece a participar cada vez de manera más activa esa conciencia compromiso debe generar una calidad organizacional que el comité de salud tenga cada vez más presencia de gente que sus actividades involucren a cada vez más gente con mayor claridad igual a su acción de desarrollo integral igual el gobierno estudiantil igual cada una de las organizaciones cuando hablamos de conciencia y compromiso que genere calidad organizacional estamos hablando de un movimiento estamos hablando de redes locales la propuesta de este festival se orienta como veíamos al inicio a fortalecer redes locales para el desarrollo esas redes locales implican un movimiento es decir un conjunto de organizaciones que permitan avanzar a un estamento superior de la democracia que ya no sea simplemente que votamos cada cuatro años para elegir a la gente que nos representa sino que asumimos la democracia en nuestras manos cada día cada momento con cada uno de los temas que nos interesa como la salud la educación el transporte el turismo en el caso de Barra del Colorado para tener seguridad social es decir tener certeza social es necesario desarrollar una estructura sociopolítica que conduzca al país y al mundo hacia estados de seguridad social y esa estructura sociopolítica no es la actual que tenemos como un sistema de gobierno representativo sino que requerimos realmente fortalecer esa estructura sociopolítica que es el movimiento social o como se llama en el caso del proyecto de ustedes redes locales una red local significa que la asociación de desarrollo el comité de salud el gobierno estudiantil el grupo de la iglesia y cualquiera de otras organizaciones construyen una red una red que tiene como objetivo el desarrollo de Barra del Colorado esa red en realidad conforma un movimiento un movimiento es un grupo de personas o organizaciones que tienen un objetivo claro un objetivo estratégico en este caso el objetivo estratégico es mejorar la calidad de vida en Barra del Colorado asegurar su desarrollo pero además ese movimiento social o esas redes locales son un muro de contención para evitar que las fuerzas que quieren el lucro en lugar de la seguridad social se impongan es decir hay grupos y sectores que hoy quisieran que la caja del seguro social no exista yo puedo mostrar una carta que tengo en mi computadora una carta que me envió una compañera por correo electrónico firmada por el director de un hospital privado que dice para que hace falta que la caja del seguro tenga hoy ambulancias en todo el país que tenga hoy equipos para resonancia magnética en todos los hospitales para que es necesario que tenga equipos para hacer rayos X ultrasonidos si ya en todo el país hay hospitales privados que la gente vaya al hospital privado y que la caja recaude cuotas y nos pague a nosotros como hospital privado el servicio a la salud es decir ven la salud como un negocio y no como un derecho entonces hay fuerzas que realmente nuestro país quiere conducir al país hacia eso que la caja del seguro se deteriore cada vez más para que la salud sea cada vez un mejor negocio pero además el movimiento social como dice en la parte de abajo de la transparencia debe ser un germen de la sociedad nueva una sociedad que entendemos como una sociedad basada en el pluralismo y no en una verdad absoluta de nadie sino en el pluralismo es decir cada persona tiene derecho a ver la vida de manera distinta pero todo enfocado en el bien de la comunidad en el bien de la sociedad en el bien de la gente hay una diversidad también que debe ser respetada hay una defensa de la vida hay una democracia participativa entonces si hablamos de redes locales como dice el documento que ustedes han circulado estamos hablando en realidad de redes de solidaridad y yo quiero enfatizar en esta idea si hablamos de redes locales hablamos de redes de solidaridad cuando la asociación de desarrollo se une con el comité de salud o se une con la iglesia o se une con el con el comité ambiental es una red de solidaridad una red de solidaridad por mejorar la calidad de vida y lograr el desarrollo en barra del colorado pero esas redes de solidaridad no son únicamente locales sino que también deben ser redes de solidaridad nacionales es decir tiene derecho si o no pregunto la gente de barra del colorado la comunidad de barra del colorado que el país como país apoye el desarrollo de barra del colorado o es una tarea únicamente la gente de barra del colorado si ustedes pagan impuestos tienen derecho a que haya una solidaridad también desde el punto de vista nacional entonces la responsabilidad del desarrollo no es únicamente una responsabilidad local la comunidad de barra del colorado debe tomar la iniciativa debe ser la banderada debe marcar la pauta con base en el principio de democracia participativa y decir como es la comunidad que queremos en cuanto a todo lo que queremos la salud la educación el transporte las condiciones para el turismo la protección del ambiente todo las condiciones de convivencia a la comunidad de barra del colorado le corresponde esa responsabilidad pero la red de solidaridad que ustedes desarrollan cuando hablan de redes locales no son redes de solidaridad únicamente locales sino también tienen que haber redes de solidaridad nacionales y el estado como estado tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo de barra del colorado con base en una visión de desarrollo que ustedes puedan plantear de quien es la responsabilidad del desarrollo local de la comunidad pero también del estado y sus instituciones de la caja del seguro social del ICE del ministerio de educación del ministerio de transportes de todas las instituciones eso es si el estado se organiza también como una red de solidaridad y lo que habría que preguntarse es si hoy el estado está organizado como una red de solidaridad que con los recursos del estado apoye el desarrollo de barra del colorado o si está organizado el estado como una red de egoísmo más bien que recoge los recursos para el beneficio de ciertos grupos que están en determinadas regiones o lugares del país entonces hay que pensar la red local como una red de solidaridad que no únicamente es local sino también es nacional y tenemos que pensar el reto de lograr llegar a tener en algún momento un estado es decir instituciones del gobierno que funcionen como red de solidaridad y para finalizar una propuesta es decir todo esto que hemos hablado que les he comentado que les he compartido como lo logramos en primer lugar lograr una alianza comunal hacia la transformación de la sociedad barra del colorado va a poder desarrollarse en tanto otras comunidades cercanas también se logren desarrollar y en tanto barra del colorado sea capaz de construir una estrategia de desarrollo en conjunto con otras comunidades que están en la misma zona y que componen esa red de solidaridad que repito no solamente local sino que también regional y nacional número dos la base principal es un plan de educación sociopolítica donde política no es lo electoral no es un partido político sino que lo político es referente a lo que hablábamos al inicio del concepto de poder es decir vamos a empoderarnos vamos a construir poder lo cual significa como ejercemos el poder localmente en barra del colorado y como el estado costarricense ejerce el poder con respecto a barra del colorado el poder lo ejerce hoy el estado costarricense con barra del colorado con un EBAIS que no abre toda la semana con un EBAIS que no tiene todos los recursos necesarios para atender la salud así ejerce el poder el estado costarricense hoy con barra del colorado ¿cómo queremos que se haya ejercido el poder? eso implica un proceso de educación con la gente de compartir esto con la gente y por más volantes que hagamos por más documentos que hagamos el mayor poder de comunicación está en lo que cada una y cada uno de ustedes puede hacer con la gente directamente en su casa en su comunidad con su vecina con su vecino lo que conocemos como comunicación interpersonal y tercer lugar ese plan de educación sociopolítica debe tener elementos comunes para todo el país es decir tanto se requiere que el EBAIS de barra del colorado funcione bien como se requiere que funcione bien en Pandora o se requiere que funcione bien en Jicaral allá en en Lepanto en la península Nicoya o se requiere que funcione bien en Pocosol Santa Rosa allá en la zona norte y así en todo el país entonces es posible construir redes de solidaridad más allá de barra del colorado y poder aliarse con comunidades en otras regiones del país para poder construir ese tipo de estado que sea una red de solidaridad a nivel nacional que apoye las redes de solidaridad locales o las redes locales como se llama en lo de ustedes y también se requiere una metodología es decir esa metodología no puede ser simplemente decir las cosas sino que implica necesariamente comprometerse ir a visitar a la gente invitarla ¿cuánta gente participó hoy allá en la actividad en la mañana viendo a las niñas y los niños bailar? ¿cuánta gente participó viendo al compañero titiritero? ¿cuánta gente participó? aprovechemos esos recursos el arte por ejemplo para convocar a la gente para moverla una carne asada un café para invitar a la comunidad y en esa reunión surgirá la posibilidad de una conversación entre la comunidad con gente que tal vez nunca venga a las reuniones pero que si la invitamos a una reunión no va a llegar pero si la invitamos a una presentación de títeres la invitamos a un baile de niños y niñas si la invitamos a una carne asada va a llegar y ahí tendremos la oportunidad de conversar con la gente para desarrollar también el punto que está abajo que son las alianzas la alianza que ustedes tienen por ejemplo con las universidades públicas es una alianza importantísima una alianza clave que ha dado como resultado este proceso pues esas alianzas hay que desarrollarlas junto a otra gente porque en última instancia luchamos por la vida es decir la gente en cada rincón del país lucha por la vida se lucha contra una cultura de destrucción de la vida sin democracia participativa que nos ofrece la constitución política pero tenemos que hacer realidad no habrá seguridad social porque hay fuerzas que quieren destruir la seguridad social porque la quieren ver como negocio sin democracia participativa no habrá vida sin democracia participativa no habrá sociedad nueva el reto es construir una fuerza social transformadora desde las comunidades comunidades como Barra del Colorado y tenemos múltiples posibilidades que hoy nos da la misma legislación tenemos asociaciones de acueductos rurales tenemos asociaciones de desarrollo integral juntas de salud juntas de educación juntas administrativas de colegios centros agrícolas cantonales consejos de distrito comités de la persona joven comités de deportes cooperativas consejos regionales de áreas de conservación y muchas otras formas de participación que ya están protegidas o definidas por ley pero que están ahí nada más porque lamentablemente tenemos una situación de analfabetismo político como dice ahí en el punto A y por eso proponemos construir observatorios populares observatorios populares en cada comunidad para potenciar las capacidades de cada uno de esos organismos en las comunidades interesadas combatir el analfabetismo político cuántas personas aquí saben que el próximo 9 de octubre se eligen las juntas de salud en todas las clínicas y hospitales del país quiénes saben cómo se compone una junta de salud cuáles son las posibilidades que le da el reglamento a la junta de salud muy poca gente lo sabe incluso el viernes pasado me reuní con un señor vicepresidente de la junta de salud de la cuesta allá de la frontera con Panamá yo llevaba el ejemplar de la junta de salud el folleto impreso para regalárselo y me dice muchas gracias porque nunca lo había leído o sea un señor que es vicepresidente de la junta de salud la caja costarricense de seguro social nunca se ha interesado en llegarle un documento del reglamento y capacitarlo para que domine todos los puntos que dice el reglamento de la junta de salud porque no les interesa que la gente lo conozca y lo domine entonces hay que combatir el analfabetismo político somos un país que decimos que somos altamente alfabetizado porque sabemos leer y escribir la mayor parte de la población pero no somos analfabetas políticamente porque no conocemos nuestros derechos como dice la constitución política que somos una democracia participativa y el punto B formar estrategas es decir Barra del Colorado no se va a desarrollar porque venga gente de San José a decirle cómo se desarrolla Barra del Colorado se va a desarrollar porque hayan estrategas aquí que piensen el desarrollo posible y lo lleven adelante y un estratega tiene tres cualidades es una persona que sabe analizar la realidad y si hay que capacitarse pues hacemos un proceso para capacitar a la gente en cómo se analiza la realidad cómo se logra dominar interpretar lo que está ocurriendo hoy en el país y en el mundo cómo se analiza la realidad pero una vez que tenemos esa capacidad hay que tener la capacidad de planear también hay técnicas que podemos compartir de cómo se planea cómo se hace un plan y un programa es decir no solamente el plan quiero lograr un festival sino quién va a hacer qué cuándo lo va a hacer y cuánto cuesta eso como la comisión organizadora del festival que dijo qué cosas vamos a hacer quién hace cada cosa cuánto cuesta cada cosa y cuál es la fecha de cumplimiento para poder controlarlo y por último la capacidad de comunicar un estratega no está completo si no tiene la capacidad de comunicar la capacidad de vincularse con su gente en su comunidad y decir las cosas de una manera que sean posibles de ser comprendidas porque los discursos no son necesariamente los que podemos utilizar sino que es básicamente el recurso de la comunicación interpersonal muchas gracias y estamos para compartir en cualquier momento la posibilidad de desarrollar junto a las universidades que están participando en este proceso construir un observatorio popular como estamos construyendo en otros lugares del país e ir generando esos encadenamientos para construir esa red de solidaridad también a nivel nacional muchas gracias muchas gracias al compañero Héctor Ferlini Salazar por su exposición a continuación vamos a tener las palabras del señor Juan Hernández es el gestor local viene desarrollando un trabajo de incidencia en política pública para la defensa de la producción nacional de pequeños y medianos productores y forma parte del foro nacional de productores buenas tardes a todos y todas vamos a esperar un poquito para ver cómo cómo nos va con la presentación mi nombre es Juan Hernández soy un productor de la zona de Pocosí específicamente de la comunidad de Monterrey en Cariari de Pocosí además me ha correspondido asumir algunos liderazgos en mi comunidad en la región y a nivel nacional a través de un ente que se que se denomina foro mixto nacional creado por decreto ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería este foro lo que lo que está haciendo es agrupando organizaciones de productores para tener una mayor incidencia en las políticas públicas del Estado me ha correspondido liderar durante dos años estos procesos con un total de cuatrocientas organizaciones incorporadas en el proceso es importante que cada uno de nosotros sepamos de todos estos procesos que se llevan en las regiones porque como decía el compañero que estaba antes solo formando grupos de acción podemos sacar adelante nuestras comunidades y nuestra región en general es importante cuando cada uno de nosotros queremos o pretendemos hablar de desarrollo en una zona determinada debemos hacernos una pregunta inicial que es para nosotros desarrollo es lo primero porque no es lo mismo desarrollo para un indígena en talamanca que para un productor en cariari de bocosí o para una persona en barra de colorado y muchas veces los procesos de desarrollo se pretenden iniciar desde el gobierno central o desde un punto determinado sin tomar en cuenta que es el desarrollo para cada región para cada localidad específica entonces la pregunta inicial para iniciar un proceso de desarrollo sería que es para mi como miembro de un pueblo de una localidad que es para mi desarrollo y partiendo de esa respuesta que surge ahí entonces iniciar las acciones que necesite el proceso esa pregunta se le hicieron a un indígena en talamanca que es para usted desarrollo y la respuesta de él fue estar bien y resulta que en talamanca llegaron y construyeron bonos de la vivienda alguien un político muy muy bueno con un buen corazón llegó y metió un poco de bonos de la vivienda y resulta que para los indígenas al final era un estorbo las casas entonces ellos construían las casitas del bono los ranchitos detrás de las casas del bono y estaban sacando algunos permisos a ver si les permitían derribar las casas ¿por qué? porque eso lo veían como un estorbo y resulta que alguien haya sentado a un escritorio pensó ganarse unos puntos políticos y construir un poco de casas de bono en la vivienda por eso el desarrollo debe partir a raíz de esa respuesta ¿qué es para mi desarrollo? eso es una pregunta buena que todos los miembros de esta comunidad debieran de hacerse para iniciar cualquier proceso un proyecto de desarrollo inicia de lo individual a lo colectivo inicia de lo individual y pasa a lo colectivo y al final termina pasa de lo colectivo a lo individual o sea todo proceso inicia a partir de una necesidad concreta de un grupo ¿verdad? o de unas personas y esas personas se van agrupando y van haciendo una colectividad otro aspecto importante ningún proceso de desarrollo que afecte a la persona humana es desarrollo porque nada está por encima de los derechos de la persona humana y muchas veces nos pretende engañar en algunas comunidades y nos quieren meter cosas tal vez innovadoras para algunos pero que al final en nuestra localidad está afectando está afectando lo que para nosotros es desarrollo en el momento entonces nos dicen no, pero es que desarrollo es construir edificios es construir ya y no sé un montón de casas y infraestructuras de repente no es eso el desarrollo que necesitamos de repente es otro tipo de desarrollo entonces si calculamos consideramos que el desarrollo que se nos propone afecta en cierta forma a la persona humana en su convivencia la estabilidad la comodidad de la persona entonces siento que no es un desarrollo realmente participativo de la gente porque posiblemente eso no es el tipo de desarrollo que ellos desean les hablaba al inicio que este ente del que yo participo se llama Foro Nacional Mixto de Organizaciones Campesinas y del Sector Público Agropecuario está creado por decreto ejecutivo 36.828 del Ministerio de Agricultura este foro no solo agrupa agricultores sino que ahí hay ganaderos ahí hay industriales ahí hay cafetaleros ahí hay plataneros hay yuqueros hay de todo porque esto lo que pretende es incidir en las políticas de desarrollo también tiene que ver la parte de ambiente que es muy importante eso es importantísimo y también está incluido o sea hay grupos de de acción conservadora dentro de este foro no es solo no solo estamos hablando en este momento porque podríamos cuando hablamos de agropecuario podríamos pensar que entonces bueno ya si aquí no si aquí no sembramos yuca y malanga entonces no participamos no nosotros hemos le hemos dado un un enfoque diferente porque hemos llegado a entender que este foro no es del Ministerio de Agricultura sino este foro es de las organizaciones que ahí están representadas eso es muy diferente cuando se toma pertenencia a los procesos y eso es otro punto importante que hoy nos debe quedar claro o sea si queremos gestionar si queremos concretar alguna meta tenemos que apropiarnos del proceso y para eso es muy importante lo que el compañero decía antes hay que buscar las herramientas locales para ir incorporando a la gente para ir convenciendo a la gente ¿verdad? pero no a mi proyecto ¿verdad? no convenciéndolas para que participen de mi proyecto sino convenciéndolas para que tomen acciones colectivas para las metas que tiene el pueblo o la localidad porque a veces agrupamos la gente para fines políticos o otras cosas no agrupamos la gente para analizar las necesidades locales y tomar acciones concretas o sea convencemos a la gente para eso no para los fines propios que es muy diferente el foro mixto está compuesto por dos instancias fundamentales está dividido en dos partes está dividido por los foros regionales y en cada región hay un coordinador y un subcoordinador que es elegido por las organizaciones de base de esa región un representante de elegido de ese coordinador y subcoordinador representa en el foro nacional o sea hay un representante de las todas las regiones del país un representante en el foro nacional ese es el foro nacional un representante de cada región el foro regional es un representante de todas las organizaciones de la región ¿quiénes participan? bueno ahí me me brinqué un poquito bueno ahorita vamos a la parte de quienes participan vamos a ver entonces para qué o sea para qué nos agrupamos ya nos agrupamos todos los de la de la región ¿para qué nos vamos a agrupar? ok es una instancia de trabajo diálogo y concentración en la toma de decisiones en ámbitos nacionales y regionales o sea es una instancia de diálogo de consenso y es una instancia también de propuesta en los ámbitos regionales y nacionales es una instancia de trabajo es una instancia de proponer es una instancia de trabajar a nivel regional y nacional para eso nos agrupamos para eso trabajamos para buscar soluciones conjuntas a los problemas de las regiones ¿quiénes participan? participa en primera instancia la ministra de agricultura y ganadería ese es digamos como como el enlace de las organizaciones y gobierno ¿verdad? participa el presidente ejecutivo del CNP participa el presidente ejecutivo del INDER ahora el el director ejecutivo del INTA y todos los demás de CEPSA que es la secretaría técnica del ministerio de agricultura pero hay algo más importante participan representantes de las regiones y ojo los representantes de las instituciones que participan ahí tienen que tener poder de decisión ustedes me van a perdonar la expresión pero ahí no va a ir cualquier bombetas porque entonces llega diciendo que él no sabe porque el jefe no sabe que pensará ¿verdad? no, ahí tienen que llegar personas del estado que tengan poder de decisión que digan sí o no y si dijo sí entonces el representante de ese foro junto con la comisión que se asigne es el que le va a andar majando el rabo y téngalo por seguro que se lo andamos majado para que se ejecute los acuerdos que ahí se toman se llevan actas formales ¿verdad? y se llevan se forman comisiones y se le dan procesos concretos a las situaciones expuestas entre algunos logros que podríamos decir que hay hasta el momento porque hay infinidad yo me puse a a ver el banco de datos y entonces solo busqué algunos porque no sería una disposición muy larga pero por ejemplo fue el liderazgo que se asumió en la aprobación de la ley de bienes inmuebles no sé si ustedes escucharon sobre ese tema ¿verdad? en la modificación de esa ley en el movimiento de la gente ¿verdad? el movimiento grande que se hizo se coordinó con diferentes entes con sindicatos con todo el resto de movimientos para movilizar gente de las regiones de las diferentes regiones del país para esta aprobación un compañero de nosotros estaba en en la comisión de negociación de la modificación a la ley ¿ustedes han escuchado hablar sobre la ley CENASA? ¿cuántos han escuchado hablar sobre esa ley? no pues esa ley es una ley decía decíamos nosotros una ley de un poco policías policías que andan fregándole la vida principalmente a los ganaderos los que tienen granjas pocinas y demás ¿verdad? los lecheros los que hacen queso los que todo ese tipo de gente y resulta que que ni ellos mismos tenían claridad de que es lo que tenían que hacer o sea se aprobó una ley del estado crearon modificaciones en la ley hicieron un poco de cosas con la famosa ley CENASA pero al final ni el mismo estado ni los mismos funcionarios sabían que es lo que tenían que hacer y vergonzosamente muchas veces por las mismas instituciones nosotros los productores tuvimos que decirle como tenían que ejecutar los reglamentos de la ley vean ustedes lo que son lo que son las cosas ellos tenían en la misma ley porque no le cambiamos nada a la ley no le cambiamos nada simplemente le enmarcamos lo que ellos tenían que hacer es vergonzoso pero nosotros tuvimos que hacerlo tenían un artículo el artículo 6 inciso N de la ley que decía que ellos tenían que capacitar a la gente que tenían que dar asistencia técnica a la gente para que la gente se diera cuenta primero conociera que era la ley y segundo darle las opciones tecnológicas o sea explicarle que es lo que tenía que hacer la gente para ir mejorando la unidad productiva no era simplemente llegar y cerrarle el local al productor sino era que tenían que dar explicación como debe usted hacer esto y dar un seguimiento una asistencia técnica y ellos no ellos nada más llegaban y cerraban clausuraban el local inclusive algunos productores lecheros llegaban y le sacrificaban el animal se lo sacrificaban y ya está porque era cenaza era la ley entonces hubo un gran trabajo y le presentamos un documento al al director de cenaza y se dieron cuenta que ellos no sabían que es lo que tenían que hacer y ahora si lo están haciendo hay algunas excepciones verdad pero la gran mayoría lo está haciendo el proyecto denominado reconocimiento de beneficios ecosistémicos en fincas agropecuarias en Costa Rica ese es el punto ambiental que hemos estado desarrollando cuando hablamos de reconocimientos ecosistémicos no estamos hablando de que tenemos que sembrar árboles todos entonces después que comemos si no estamos hablando de que en las fincas o en las granjas hay muchos recursos de biodiversidad que están siendo cuidados protegidos y que no se les da un valor económico o algún incentivo que motive a la gente a conservar aún más los recursos que ya por sí tienen por ejemplo veíamos en las fincas ganaderas que salió hasta un famoso artículo donde decía que el ganado era el que causaba mayor contaminación y la cuestión de efecto invernadero del cambio de calentamiento global y toda la cuestión pero resulta que hacemos una medición de carbono neutro en varias fincas en la región y resulta que tenían no sé cuantas toneladas de excedente producido a favor del ambiente de toneladas positivas ¿verdad? entonces las fincas ganaderas las fincas agrícolas y las mismas casas donde habita la gente realizan actividades que más bien favorecen el medio ambiente y si a esta gente se le reconoce lo que hace no es que le pague no que le reconozcan porque hay suficientes recursos entonces eso motiva más a la gente para que siga más bien favoreciendo esas prácticas positivas nos dicen que no hay recursos o sea que no podemos inventar porque ya resulta que el agua tibia ya la inventaron hace tiempo ¿verdad? y que nosotros ¿qué vamos a inventar? y que hay cientos de documentos muy lindos que tienen un poco de escritorios ya en esa línea y que nosotros ¿qué vamos a hacer diferente? entonces nosotros simplemente lo que le dijimos no, nosotros no queremos inventar nada lo que queremos es que los recursos que hay se canalicen y lleguen realmente a la gente eso es simplemente lo que queremos hay 30 o no sé cuántas fuentes de recursos en esa línea en el país o más más de 30 y resulta que algunas se distribuyen dedocráticamente o sea a usted a usted y a usted alguien por ahí algún político y otras fuentes ni las conocemos y siempre están engordando un gran puerco que solo esperando que algún político famoso por ahí le jale el pescuezo al puerco y se vaya con la plata entonces lo que pretendemos con esta propuesta a nivel nacional es trabajar con una plataforma virtual bajo esta ley de tramitación rápida que es la 22 ¿qué? 22, 28 bueno ahorita no manejo la ley pero resulta que en uno de los artículos este bueno habla justamente de esa de la tramitación rápida entonces nosotros lo que queremos abrir es una plataforma virtual donde cualquier persona desde su computador pueda hacer la mayoría de los trámites y pueda accesar a la plataforma y encontrar ahí la gama de recursos que hay y dentro de esa misma plataforma pueda accesar esos recursos o sea hacer todo el trámite que el trámite que tenga que hacer presencial sea mínimo pero que la mayoría de trámites lo haga virtual punto uno nos apeamos un montón de intermediarios hay un montón de fundaciones de asociaciones etcétera que trabajan que dicen que mueven los recursos de Fonafifo que mueven los recursos yo no sé si hay alguien de Asirea aquí pero es uno de los que más se ha engordado en la región con recursos de Fonafifo ¿verdad? con una plataforma de estas el productor de la comunidad de su casa accesa a la información que requiere presentar lo que puede lo que se puede hacer ese trámite lo hace desde la plataforma virtual y lo hace directamente no tiene por qué otro dejarse el 60% de lo que le va a venir de lo que va a hacer para su familia resulta que más de un 60% se lo deja en Chasireas y otros más intermediarios por hacer un simple trámite un trámite que lo pueden hacer desde la comodidad de la casa ahora cualquier chiquillo desde 4 años o menos ya maneja la computadora maneja un celular y se mete internet eso es lo que pretende esa plataforma tiene un montón de enemigos ¿verdad? porque hay un montón de gente que quiere plata quiere vivir de los recursos que le podrían llegar a la gente bueno pues ahí estamos con un gran equipo de trabajo digo yo ¿verdad? porque hemos logrado articular los esfuerzos entre todas las instituciones públicas y con el perdón de la academia lo que más nos ha costado es agrupar la academia pues tienen tienen mucha limitación pero ahí hemos seguido trabajando con el INDER con el con el MAC con el bueno el INTA y otras instancias entonces voy a voy a enfocarme en el beneficio de estar organizado mediante una instancia similar a esta no digamos que sea esta ¿cuál es? que al tener una incidencia en la política del estado entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? investigamos cuáles funcionarios nos servían para el proyecto y dijimos nosotros ocupamos a Julano a Julano y a Julano que mire que no nosotros lo ocupamos en la comisión pero es que no tiene tiempo bueno sáquenle en el tiempo háganle en el espacio porque lo ocupamos y ahí están ¿me entienden? o sea eso solo lo logramos cuando estamos organizados y tenemos una presión realmente concreta sobre las instituciones del estado porque el estado no se si han dado cuenta que solo presionado reacciona el otro proyecto que se está desarrollando ah bueno perdón no es proyecto este foro tiene otras ventajas ¿verdad? que es que por ley o sea de decreto este decreto se ha ido vinculando con otras leyes ¿verdad? entonces por ejemplo la ley INDER que acaba que acaba de salir que se puso en vigencia en uno de esos artículos dice que dentro de la junta directiva del INDER debe estar un representante del foro nacional entonces vamos haciendo unas modificaciones en las leyes que se las que ameriten modificación para que diga claramente para que deje el espacio o sea que no sea un espacio simplemente que un político lo elige como todas las juntas directivas sino que por ley diga que ese espacio es de esa instancia en este momento tenemos un representante en el CNP un representante en el INDER que por cierto soy yo en la junta directiva del INDER y este también hay un representante en el ECADER no sé si todos saben el ECADER es una estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial es se están definiendo los territorios rurales territorios de acción a nivel nacional es con una un proyecto centroamericano valga la redundancia y están vinculadas todas las instituciones públicas ahí está CONARE representado están todas las universidades y este eso es para que vean los logros verdad lo que podríamos lograr si nos logramos agrupar nos logramos organizar y ejercer una presión inteligente escuchen esa palabra una presión inteligente en el Estado retos uno de los retos que tenemos es acortar aún más las brechas de intermediación en la comercialización de productos agropecuarios esa es una de las metas lo hemos ido logrando pero muy lentamente porque no hay mucho interés político ¿verdad? volvemos a lo político no hay mucho interés político pero este somos bastante insistentes y lo hemos ido logrando lentamente acortar las brechas de intermediación eso es fatal en toda actividad es fatal en el turismo es fatal en 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 todo hablamos del reconocimiento de beneficios ambientales todo el mundo se deja la plata para atrás y ustedes que están aquí son los últimos que les llega y les llega con el perdón de ustedes lo que a ellos les da la gana en el turismo hay un montón de gente que está en turismo y ellos se dejan toda la plata al final con el perdón de ustedes lo que llegan son limosnas a las comunidades pero si nos organizamos y ejercemos presión vincularnos directamente con los diferentes mercados entonces ya otra cosa otro gallo nos canta todas esas comunidades pueden tener un desarrollo mejor si acortamos esas brechas de intermediación en todos los procesos si nos apropiamos nosotros de estos procesos directamente que lo podemos hacer perfectamente incidir con mayor fuerza en la toma de decisiones en temas de política pública del sector esa es otra de las metas que tenemos y para eso nos estamos nos estamos haciendo un equipo de trabajo más de asesoría legal y otros aspectos que antes no los teníamos pero ahora vamos a entrarle con todas las herramientas necesarias porque hay veces a nosotros los campesinos nos comienzan a enredar con leyes bonitas y con frases bonitas que la ley tal que la otra ley que aquí que allá y así sí le dicen todo porque ahí es la ley pero resulta que la ley tiene sus reglamentos y tiene sus portillos que al final no son como la pintan tienen otras formas de accesarse diferentes que como nos dicen a nosotros conclusiones es lo que les decía al inicio bueno me adelanté un poquito cuando no tenía la presentación cuando pretendemos hablar de desarrollo la pregunta ¿qué es para para mí miembro de esta comunidad barra colorada ¿qué es para mí desarrollo? esa es la pregunta clave ¿qué es para mi desarrollo? ¿será construir en rascacielos de hoteles cinco seis estrellas siete estrellas o será que el negocio el desarrollo está en lo sencillo en lo cotidiano que tenemos aquí nada más es potencializarlo y apropiarnos de los procesos que que generan recursos montones de dinero que generan estos pueblos que tenemos que apropiarnos de eso y no es tanto infraestructura lo que necesitamos ¿qué es para nosotros desarrollo? ¿qué necesitamos? nada puede estar encima por encima de la persona humana eso es indispensable ¿verdad? si hablamos ya si la actividad que vamos a generar que vamos a desarrollar vamos a hablar de explotación sexual y vamos a hablar de otras situaciones ya eso estamos saliéndonos de de lo que realmente se requiere en las comunidades ¿verdad? todo proyecto es lo que les dije también al inicio todo proyecto inicia de la unidad a lo colectivo y después regresa otra vez de lo colectivo a lo individual ¿verdad? porque un proyecto es macro pero al final se divide en pequeños proyecticos que es cada una de las familias de ustedes que es donde deben de llegar los recursos en realidad no se tienen que quedar arriba donde los con los que lideran en los procesos tampoco esos recursos tienen que bajar hacia los pequeños proyectos que son cada una de las familias de ustedes y para eso cada uno de ustedes involucrados en los procesos se van a encargar de ser los fiscalizadores de cada uno de esos proyectos y se van a asegurar de que esos recursos lleguen pero solo con una participación activa en los procesos muchas gracias muchas gracias muchas gracias el compañero Juan Hernández ahora vamos a tener las palabras de la compañera María Castrillo Salazar ella es una lideresa comunal y es coordinadora de bandera azul ecológica que logró el galardón de bandera azul ecológica en la categoría de playa de Barra del Colorado Buenas tardes amigos de nuestra comunidad para mi es un gusto y un privilegio estar en este lugar compartiendo con ustedes un proyecto que ha sido para mi un éxito por lo cual hemos trabajado y hemos logrado algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes lo que hemos podido lograr hasta este momento con lo que es el programa de bandera azul categoría de playas nosotros vino el ICT y nos hizo la consulta que si nos que nos parecía si podíamos este participar en bandera azul para nosotros fue un este un alegronazo como decimos mucho de corazón porque digo yo bueno esa es una estrategia en la cual nosotros podemos darnos a conocer este a nivel nacional e internacional de que existimos también en Costa Rica ya que vivimos en una zona bastante alejada con bastante crisis económica y también este poco empleo entonces con esto nosotros queremos implementar el turismo en nuestra comunidad para así este estar también dentro del mapa turístico de Costa Rica ser también una de las comunidades que también pueda visitar tanto personas nacionales como extranjeras el programa de de bandera azul no se trata de de tener la playa totalmente limpia es lo que muchos hemos entendido mal el concepto de de limpieza no es quitar este tanto árbol que es este ahorita lo que a nosotros nos afecta por ser una zona costera donde este la mayoría de los de los ríos caen aquí al río colorado el cual viene a la desembocadura y por lo tanto nuestras playas siempre se van este estar viendo así hemos querido ir este poco a poco limpiando ahí este fue un este un día que nos tomamos la tarea de ir este a limpiar y se vio bonito pero es bastante duro por lo que hay que estar muy este continuamente para poder ver una playa en este en este estado por eso este nosotros para poder participar y obtener este el galardón como primera estrella nuestro trabajo era en este unir a nuestro pueblo nuestra comunidad la cual pues lo logramos con nuestra primera estrella este año estamos trabajando para obtener la segunda como hemos logrado nosotros que la comunidad se integre también es la fuerza pública haciéndonos este colaboración para mí es de sumo orgullo el que también este la fuerza pública se haya hecho presente también con nosotros aquí tanto ellos como pueblo por pertenecer también a nuestra comunidad pues nos han dado su colaboración también la iglesia del sur ha sido también partícipe de la la limpieza el pastor este el que están viendo aquí nuestro pastor de la iglesia es uno que ha impulsado también este esto quiere que en la comunidad se se integre tanto la iglesia como pueblo porque siempre se ha tenido como un algo ahí que no participan en muchas cosas para nosotros es un orgullo este que también nosotros podemos trabajar en la parte social que es la que nosotros estamos implementando cada día para ser mejores ciudadanos y para poder obtener un desarrollo mejor hemos tenido también la colaboración de varias instituciones que nos han apoyado días atrás una campaña de limpieza la cual este bello grupo que está ahí fue uno de los principales trabajadores que se dio en recolección de tanto de desechos que se sacaron también fue un monto bastante increíble no creían que fuera a salir tanta basura de barra del colorado incluso la municipalidad estaba como incrédula que camión van a llenar ahí de basura que ellos piensan que porque uno vive tan alejado no hay basura si hay bastante no porque nosotros seamos los protagonistas de este basurero sino que las comunidades aledañas a las márgenes del río son las que han contaminado nuestras playas y por lo tanto el trabajo de nosotros es poder mantener un poco nuestra playa limpia de desechos sólidos ese es el trabajo que hemos logrado nosotros a este momento y estamos trabajando bastante para obtener ahora en noviembre la segunda estrella que esperamos nosotros que sea un hecho que sea una realidad para así ir cada día acercándonos más a ese mapa turístico que tanto como mi persona como las personas que me colaboran a mí en el conjunto de la organización queremos que sea un destino más como decía anteriormente para el visitante extranjero y el nacional que se lleve una buena experiencia de barra del colorado que se lleve una buena imagen de nuestra comunidad que queden satisfechos de volver visitar nuestro lugar que queden ellos enamorados de nuestra belleza natural muchas gracias muchas gracias a la compañera María Castillo Salazar y ahora vamos a abrir un breve espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera realizar a los compañeros y compañeras panelistas acá acá a la derecha bueno Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez, soy miembro de la comunidad de Barra del Colorado. Los temas que se han tratado hoy son temas muy importantes, tanto como los que presentó el compañero comunicador, como también los de los dos compañeros que presentaron. Pero en este momento, ¿cómo se llama? Ahí me interesan los temas que estuvo un poquito hablando también el compañero de Agricultura, el director local. Los temas de SENASA, que son unos temas que nosotros decimos aquí en la comunidad que son temas comunistas. Temas comunistas porque, por lo menos las dos reuniones que hemos tenido con representantes de SENASA acá en la comunidad, han cerrado las puertas totalmente a lo que es la producción de carne, leche, gallinas y toda esa situación, a la gente de las comunidades, las cuales han prohibido, aquí en esta comunidad prohibieron incluso crear gallinas para que yo le pudiera regalar una gallina a un vecino. O sea, que lo único que yo puedo crear en una granja es para autoconsumo solamente, no puedo, ¿cómo se llama? Para subsistencia, en la cual pueda vender una parte, un excedente y sostenerme. Eso creo que son temas que se deben de ir tratando con el SENASA, ya que, por lo menos en la granja de porquerizas, una granja de porquerizas, un pequeño agricultor no podría tenerla, porque lo que ellos argumentaban es que tiene que tener un regente, tiene que tener un doctor, un doctor y no solamente las condiciones que le piden, sino que tiene que tener ese tipo de cosas, las cuales un pequeño agricultor no podría tener acceso. Entonces, una comunidad tan lejana como la de Barra del Colorado también tendría problemas en la creación de carnes o productos alimenticios, porque el SENASA tiene que ver con todo lo que es alimentos, tendría problemas con productos alimenticios, al restringir con todo ese montón de leyes que ellos afectan. Incluso, bueno, conmigo tuvimos un enfrentamiento con el señor Rosendo, un doctor ahí que fue el que estuvo con nosotros acá. En la parte de ganado, también estuvieron hablando, que nosotros no podemos sacar ganado de acá para la subasta porque estamos muy cerca de la frontera, nosotros no podemos sacar chanchos de aquí porque estamos muy cerca de la frontera. Entonces, me extraña que en Costa Rica haya ese tipo de divisiones para acá, como esta comunidad, la cual también para la situación de consumo de carne, nosotros o a la comunidad le sale demasiado caro comprar carnes afuera y traerlas, el sistema de transporte, el sistema de hielo, todo eso, y que los mataderos, autorizados, los únicos que están por allá, no sé por dónde, si quiere, si quiere, río frío, no sé por dónde. Entonces, imagínense los altos costos que le tocaría que pagara a una comunidad como Barra del Colorado para poder tener acceso a carne, igual como una persona que vive en Cariárez o en Guapeles, que ahí a los 20 minutos o a la media hora tiene un carro, tiene un termoquín que le trae el producto hasta su comercio. Entonces, nos deja en una competencia desleal, en una comunidad tan marginada, en una comunidad con pocos recursos, nos hace que las cosas que nosotros tengamos que vender cuesten menos acá y las que compramos nos cuesten más que las que están allá. Entonces, esos son los temas que creo que ya habíamos en una ocasión, en Guapeles, habíamos hablado un poco de esos temas. Entonces, creo que son temas que, como este muchacho que está en el foro nacional, que está por ahí, puede ayudarnos a que pequeños productores que puedan crear pequeñas granjas, porque nosotros estamos en una comunidad muy vulnerable por la, ¿cómo se llama?, por los niveles fiáticos que tenemos acá, en la cual las granjas o los sistemas productivos son de pequeña escala. Nosotros no podemos, no tenemos acceso. Por eso es que, por esa razón es que nos hemos, ¿cómo se llama?, hemos visionado dirigirnos hacia el turismo, donde podamos tener otro tipo de fuentes de ingresos, que podamos con más accesibilidad, y las inundaciones que hay acá, todo eso nos afecta. Entonces, que podamos nosotros como comunidad, poder tener granjas de autoconsumo o de subsistencia o de... No, el nombre no es ese, el nombre es autosuficiente, que podamos producir lo que consumimos las comunidades acá, pero que las autoridades nos permitan desarrollarnos de esa forma. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. La compañera aquí, la primera. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para María Castrillo. ¿En qué consiste la obtención de la primera y la segunda estrella? O sea, ¿qué tienen que hacer para poder obtener esta estrella? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, vamos a primero hacer la ronda de preguntas y luego los panelistas van a ir respondiendo. Ah, era una pregunta para Carlos, un poco la ley SENASA, en qué consiste realmente y proponer o darle idea de si aquí existen unas cooperativas de consumo, ¿no? O sea, usted no puede venderle a su vecino su pollo, su res o su chancho, pero en España, por ejemplo, hay unas cosas que llaman cooperativas de consumo, que es como hacer... El que hace la ley hace la trampa. Nos juntamos, toda la gente va a la alcolorado, va a comprarle a usted la leche, a usted la carne, a usted los huevos, pero no le compramos los huevos la leche, sino le damos una cuota simbólica o una cuota, que es el precio real del chancho, al año o al mes, para que usted me dé ese producto. O sea, entonces, legalmente no te pueden decir que usted está vendiendo, ¿no? La persona, su vecino está colaborando con usted, con su cooperativa, igual que usted colabora con su cooperativa de consumo para intercambiar productos sin que medie realmente una factura legal, ni una compra-venta, ¿no? Es un poco la trampa, pero es una forma de saltarse esta ley estúpida, para mí estúpida, que no pueda usted venderle a su... venderle a su vecino unos huevos, una gallina, una res. En cambio, tenga que irse hasta Cariari a comprarle la carne. Por ejemplo, ayer trajeron toda la carne para lo que es el festival, y es absurdo tener que irse hasta allí y volver cuando aquí hay recursos que se pueden utilizar y la gente puede ganar dinero de esos recursos, ¿no? Entonces, esta idea de las cooperativas de consumo es una forma un poco más de hacer una red social entre la gente, de saltarse esa ley estúpida y intentar que esto funcione un poco de forma consciente y con lógica, no con la lógica de los de allá arriba. Allá tenemos otra pregunta. Sí, sería una para Juan y una para don Héctor. Juan, aquí hay un esfuerzo grande, como señalaba don Carlos, de pequeños productores que todavía no están organizados. Es como la parte que decías vos, primero hay que unirse para después tener beneficios individuales como productores. Ok, aquí se está empezando al revés. Son pequeños productores pero que todavía no están organizados. Ok, bajo tu experiencia, digamos, de pequeño productor del área de influencia, precisamente del refugio, bueno, ¿cuáles son las acciones pertinentes que debieran hacer los pequeños productores de barra para juntarse y, de alguna forma, hacer una fuerza mayor para incidir sobre algunas instituciones para el tema de permisos, para lo que es, por lo menos, producción de subsistencia y alguna producción remanente que le permita generar algún ingreso económico? Esa es una pregunta para Juan. Para don Héctor. Don Héctor, usted nos hablaba precisamente del tema de empoderamiento. Empoderamiento encadenado también con esas esferas de poder, bueno, con esas esferas de poder, en el caso de Barra Colón, ¿cómo se podría incidir a través de una red de organizaciones para que realmente las instituciones que tienen obligaciones de inversión directa en el territorio puedan invertir esos presupuestos en conjunto y con la incidencia de la comunidad? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, para darle la palabra a los compañeros y la compañera. Ok, entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Bueno, la primera pregunta era sobre el tema SENASA. Yo considero que el compañero no sé el nombre lo apunta muy bien de una forma digamos local como ustedes podrían trabajarlo que es como lo han trabajado por generaciones los, por ejemplo, los indígenas, ¿verdad? Que trabajaban en el sistema del trueque, ¿verdad? Entonces, localmente este aunque aquí podría ser vendido, ¿verdad? Pero este digamos uno tiene gallinas, ¿verdad? el otro tiene cerdos. Entonces intercambian los productos que están produciendo entre la misma localidad para que no suene así como un negocio, como un comercio y no nos caiga SENASA encima, ¿verdad? Más o menos es lo que le entendí, ¿verdad? Es como un trabajo grupal entre toda la comunidad donde tienen de todo pero todos no tienen lo mismo, ¿verdad? Así es. Entonces pueden intercambiar los productos ya es un trabajito más finito que podrían hacer. Lo otro en cuanto a los permisos ya directamente con SENASA bueno, hay una directriz desde desde el poder ejecutivo hacia direcciones regionales de SENASA donde se les da una directriz muy clara donde ellos tienen que dar las opciones a los productores o sea, no es llegar y decirles vea, ustedes aquí no pueden producir cerdos no pueden producir aves y ya está no, ellos tienen que decir por qué y tienen que decirles bueno, si podrían mediante estas y estas y estas condiciones ¿verdad? O sea, brindarle la opción y en cuanto a eso hay una directriz muy clara a todas las direcciones regionales no sé cuándo los visitaron aquí porque esto sí es un poco nuevo ¿verdad? ¿como cuánto tienen de que los visitaran ustedes? Ah, sí, todavía no estaba dictada esa directriz yo siento que ahora sin embargo yo me puedo comprometer en nombre del foro a que si ustedes me hacen llegar una nota con esa inquietud yo la leo directamente al director de Senasa específicamente con el tema para que él lo atienda inmediato yo me puedo comprometer a eso y yo sé que sí lo va a hacer la otra pregunta era si no el tema era que usted mencionaba era por el costo de transporte de la carne y eso que le salía muy caro si es que yo lo anoté aquí también el otro tema era de la organización me decían ¿verdad? bueno a mi ver yo no conozco en realidad muy claramente la situación barra colorado ¿verdad? porque sé que tiene características muy particulares por la ubicación geográfica y la accesibilidad y un montón de situaciones el modo de convivencia de la gente en estas zonas es un tanto diferente a más afuera ¿verdad? sin embargo este yo considero que que en toda comunidad es importante que hayan organizaciones legalmente constituidas me estoy refiriendo a asociaciones de productores me estoy a asociaciones de desarrollo y hay otras lo que pasa es que bueno yo no conozco repito bien el entorno pero si considero que uno de los primeros pasos es organizarse como grupo como grupo de de personas como un movimiento de personas y y pensar en que que es lo que quieren ¿verdad? hacer y después cuando ya construyeron eso que tienen objetivos comunes identificar que tipo de organización o de figura desean este ya formalizar porque si es muy importante formalizar una figura de organización para el acceso a una serie de recursos estatales que solo a través de organizaciones formalmente constituidas se pueden accesar con con ese fin ¿verdad? pero si es pero lo principal es la gente o sea agrupar que la gente se agrupe y diga bueno ¿cuáles son los objetivos que queremos? o sea ¿qué es lo que queremos alcanzar? cuando tienen esas metas esos objetivos ya identificamos qué tipo de organización es la que necesitamos esa sería mi recomendación no sé si me explico hola bueno siguiendo con el tema la pregunta de Leidy ¿en qué consiste la primera y segunda estrella? la primera consiste en los análisis de agua marítima y el agua de consumo si es apta para para el bañista lo que es playa y la de consumo si no tiene ahí muchos este ¿cómo se llama? poliformes esa fue la la que nosotros pudimos obtener como primera porque la playa no está contaminada y este se hizo también otros este pequeños este trabajos ahí con otros compañeros que habían verdad sobre también lo que era este limpieza entonces más que todo se basó en los análisis de agua verdad este ella participó y salieron bastante bien o sea con los con los grados que permite el este lo que son este a los análisis que salieron este bastante bastantes buenos recomendables para para el bañista la segunda consiste en este rotulaciones ya este para nadie es un secreto ya está señalada la carretera de Cariari para acá hay rótulos eso nos permite a nosotros este participar ya como segunda estrella también charlas ambientales que hemos tenido nos pidieron tres charlas las cuales ya tuvimos dos nos falta una también tuvimos una campaña de castración de mascotas también va dentro del parámetro para poder obtener la segunda estrella y nos falta solamente ese esa otra charla ambiental para poder este ya formalizar un este trabajo presentar un trabajo con fotografías que de limpieza que hemos hecho de todas las actividades que hemos logrado como como grupo de este organizado entonces con seguridad y certeza este podemos decir que podemos tener la la segunda también este cada tres meses se le están haciendo análisis este al agua del mar tanto de playa como este diferentes puntos de la comunidad lo que es el agua potable entonces eso es también este parte del trabajo de AIA que hace ellos junto con el ICT y este en coordinación con mi persona en esta comunidad para este bandera azul ¿Querías decir algo? agregar algo perdónenme mi ignorancia decía un padrino mío que el que pregunta es tonto solo una vez ¿verdad? ¿qué gana que gana el pueblo barra colorado con ser bandera azul bandera verde bandera celeste bandera amarilla ¿qué? ¿quién pone la papa? es la pregunta ¿quién? ¿el estado qué aporta? si es una comunidad bandera azul ¿qué recursos está poniendo el estado me refiero a esto ¿verdad? para beneficio para desarrollar este pueblo si ustedes son una bandera o la otra pregunto buena pregunta excelente queremos estar dentro del mapa turístico donde estamos en medio de un refugio que es mixto pero lo han declarado refugio nacional de vida silvestre cosa que no es nacional es mixto ¿qué podemos lograr con esto? es una pregunta bastante interesante ¿cómo podemos nosotros desarrollarnos en un lugar marginal como es Barra del Colorado tanto político como diferentes instituciones instituciones que se han dado el poder de nuestro pueblo que se dicen llamar organización en pro del desarrollo de las comunidades cosa que no se ve está interesante la pregunta ahora la mía es con esto habrá alguien que tenga la capacidad que tenga el amor por esta comunidad en ayudarnos a nosotros a ser una zona verdaderamente turística poder levantarnos nosotros como como personas también porque nos han hecho a un lado hemos sentido por mucho tiempo que hemos sido discriminados por nuestra misma patria solamente vienen cuando necesitan sus votos y de menos no se vuelven a aparecer me gustaría que aquí hay personas bastante interesantes que están en organizaciones que pueden que pueden mover ese dedo que a nosotros nos hace falta o esa mano que nos hace falta ese pie que todavía cogea hay aquí personas de diferentes instituciones que junto con nosotros podemos tener una barra diferente poder ser un pueblo como siempre hemos querido tener bien yo creo que la pregunta que plantea Juan a María y la respuesta que María da ofrece pistas importantes para poder sacar un provecho de la conversación de hoy a pesar de que y como algo natural no tenemos aquí a la comunidad completa de Barra del Colorado obviamente verdad y por razones que son comprensibles se han ido yendo cada vez más las personas de la comunidad pero que es parte del proceso Rafa me preguntaba que cómo hacer para que el trabajo que se realice pueda lograr de parte de las instituciones públicas un comportamiento por decirlo de alguna manera correspondiente con las necesidades de la comunidad de Barra del Colorado la misma pregunta podría hacerse en Guanacaste de San Carlos en Atillo de San José o en Heredia o en muchos otros lugares donde hay otras necesidades y podría decirse quizá no tantas necesidades como hay en comunidades que están marginadas utilizando la la expresión que que da María entonces el tema es cómo empezar un proceso que permita llegar al punto en el cual realmente se logre que tengamos un país en el cual las comunidades como Barra del Colorado no necesiten pedir por favor sino que obtengan lo que les corresponde por derecho el ejemplo que nos explicó Juan de Grupo Productores nos muestra que hay productores de diversas áreas de diversas áreas del sector agropecuario pero también de diferentes regiones del país y estos productores de manera conjunta se han unido para lograr incidir en la política pública o influenciar la política pública según lo que nos explicaba Juan la pregunta que habría que hacerse es cuánto le destina al Estado costarricense de todo lo que recauda en impuestos y por otras vías al desarrollo del turismo rural cuánto le destina y cuánto le destina al desarrollo del gran turismo transnacional que está sentado en nuestro país y que le permite hacer clavos de oro y obtener grandes ganancias a un reducido grupo de personas que están vinculadas en espacios donde sí pueden tomar decisiones y donde nosotros y nosotras no estamos para poder tomar esas decisiones entonces el tema es que si aquí tenemos a 10 personas de Barra del Colorado esas 10 personas que se han quedado a participar y a escuchar la conversación pueden asumir un compromiso y yo propongo en los tres espacios del proceso que yo proponía antes primero la conciencia ¿cómo hacemos para lograr que la gente de Barra del Colorado adopte una conciencia que le permite moverse organizarse y decir no es posible que sigamos como un pueblo que es marginado sino que tenemos pleno derecho a tener un pleno desarrollo porque el desarrollo no es derecho de unos cuantos es derecho de toda la gente entonces ¿cómo hacemos para lograr esa conciencia? esa conciencia no se logra con discurso no se logra por contagio hay que construirla implica hacer rupturas culturales preguntarse por qué la gente no viene a una reunión por qué no participa no solamente con respecto al turismo decía Carlos antes que han tomado como una ruta posible para el desarrollo de Barra del Colorado el turismo eso significa entonces que si el turismo es una ruta posible para el desarrollo podríamos decir y concluir que todas las personas de todas las organizaciones de Barra del Colorado pueden sumarse en una misma estrategia por lograr que el turismo sea como ustedes sueñan que sea en Barra del Colorado y ese turismo que funcione como debe funcionar va a traer educación va a traer salud va a traer mejores condiciones de alimentación va a traer todo lo demás porque la estructura económica que se requiere es la que ustedes están proponiendo si esa es entonces conciencia como desarrollar esa conciencia como lograr que mi vecina mi vecino mi hermana mi hermano mi mamá mi papá mi amiga mi amigo se involucre en el proceso se acerque a la organización viene el segundo punto como lograr el compromiso no solamente tener conciencia sino como tener compromiso compromiso dedicarle media hora a la semana a mi organización comunal o una hora si es posible una hora y dedicarle el resto de las horas de la semana a las otras actividades familiares y personales etc pero como le dedico media hora a una hora y como logro que otra gente se sume a ese proceso y lo tercero la calidad organizacional como hacemos para que esas organizaciones unidas en una red como propone el proyecto en una red local que reitero es una red de solidaridad y que tiene que ver el ejemplo que nos puso Juan y que muy bien que haya venido a exponer como logran los productores agropecuarios incidir en la política pública del sector agropecuario no es fácil tampoco y todo lo que han querido hacer no lo han logrado tampoco cierto hay logros nos decía Juan hay otros retos pendientes pero como lo logra bueno uniéndose y como logra la comunidad Barra del Colorado que los millones de dólares y de colones que se le dedican al turismo que no es el turismo que ofrece Barra del Colorado sino el turismo que ofrecen las transnacionales como hacemos para que esos recursos se le destinen al turismo comunitario y al turismo rural como el de Barra del Colorado bueno pues la calidad organizacional tiene que involucrar por un lado la red local pero además pero esa red local va a ser posible en la medida que hay una claridad de proyecto es decir una estrategia clara y las comunidades o las organizaciones de la comunidad tienen que construir esa estrategia clara saber que es lo que quieren lograr como lo van a lograr la estrategia no solamente donde quiero llegar sino como voy a llegar ahí yo puedo tener varias posibilidades de llegar a Limón por ejemplo pero tengo que elegir cual es la mejor la que más me conviene entonces como es que es lo que quiero lograr pero como voy a llegar ahí entonces claridad en la propuesta alianzas consistentes hay una alianza con el sector de la universidad pública pero hay otras alianzas que se pueden construir hay que indagar cuáles son esas otras alianzas y una construcción de redes locales regionales y nacionales con cuáles comunidades que también necesitan o que están interesadas en el desarrollo del turismo rural es posible hacer alianza aquí está la compañera de Cantur Rural ¿verdad? una organización igual que promueve el turismo rural en otras regiones del país ¿cuáles alianzas podemos construir con otras comunidades que necesitan que requieren y que deben exigir que el estado de Costa Rica se le entregue al sector del turismo comunitario los recursos que se le entregan al turismo transnacional para que el turismo comunitario se desarrolle como debe ser porque es un derecho de la gente de Barra del Colorado y de las otras comunidades similares tener esos recursos entonces son redes locales que necesitan una estrategia clara redes regionales cuáles otras comunidades en la región tienen condiciones parecidas a las de Barra del Colorado y con las cuales se puede establecer una alianza una red y redes nacionales con cuáles organizaciones de Guanacaste la zona norte del Caribe Sur con cuáles podemos unirnos para lograr una red nacional que obligue a un cambio a la política pública y asigne los recursos que se requieren para el turismo comunitario o el turismo rural o el turismo ecológico o como ustedes quieran denominarlo entonces es un reto que el resumo implica elevar la conciencia de la gente que es una tarea que tiene que hacerse aquí localmente elevar el compromiso de la gente para participar en las organizaciones y elevar la calidad organizacional que se exprese en redes locales redes regionales y redes nacionales bueno muchas gracias antes de finalizar vamos a pedir la palabra al compañero Diego Aguirre para que nos dé unas breves conclusiones no sin antes recordarles que se está transmitiendo por medio de ondounet.com la realización del festival y de los diferentes foros que estamos realizando desde la iniciativa de empoderamiento de los grupos comunales de Abra y Colorado Bueno nosotros Leidy y yo teníamos alrededor de unas 50 conclusiones pero por presiones se nos dice que las resumamos y por respeto al foro y a la presencia de toda la tarde de muchos compañeros de la comunidad voy a hacer leídas y si es necesario explicarlas una primera conclusión es que la comunidad debe estar organizada formal legalmente para poder tener derecho a la gestión del desarrollo de la comunidad dos la comunidad debe tener líderes estrategas con visión del desarrollo de la comunidad la comunidad debe tener redes locales integradas por las diferentes organizaciones que se deben transformar en redes de solidaridad regional nacional cuatro la comunidad debe potenciar el plan de desarrollo barrio corolado que ya existe construir una agenda de negociación para gestionar ante la institución pública y municipalidad y hacer valer los derechos constitucionales entre los que están en el artículo 9 y el artículo 50 el 27 y el 33 utilizar los mecanismos de control ciudadano como la Controlería General de la República la Defensoría de los Habitantes el PANI la Sala Cuarta etcétera cinco fortalecer las alianzas con socios estratégicos como las universidades públicas y otras organizaciones no gubernamentales para seguir fortaleciendo las capacidades sociales de la comunidad y la alfabetización política y construir un proceso de desarrollo de la comunidad las familias seis las familias deben estar conscientes deben aumentar su participación y ser participantes con compromiso en escala en todos los procesos de desarrollo que la comunidad está realizando y siete la organización comunal de calidad la red local de Barrio Colorado debe realizar una gestión superior legal para resolver el problema de tenencia de la tierra que es uno de los grandes limitantes del desarrollo de la comunidad igualmente debe hacer esa organización comunal de calidad la gestión para hacer cumplir los derechos constitucionales entre los que está el artículo 33 de la constitución política que habla de que todos somos iguales ante la ley yo creo que esas conclusiones por lo menos rebondean un poco las exposiciones brillantes que han hecho todos los panelistas y creo que es un aporte más a ese proceso de desarrollo de Barrio Colorado bueno muchas gracias antes de finalizar les voy a pedir un fuerte aplauso para los diferentes compañeros que participaron tenemos un cafecito tenemos un cafecito aquí vamos a afinarlo el lanzamiento del video después del café pasaríamos a la presentación del video que se elaboró con organizaciones de Barrio Colorado precisamente en función de incidir en la política pública entonces los invito a tomar un cafecito hay un pan un cafecito y nuevamente y después de unos 15 minutos sentarnos nuevamente para ver el video que se elaboró para el lanzamiento de este festival salvo 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 Gracias. 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 Gracias.